Hoy es domingo, es día del Señor, día de la alegría, día de la vida, pero por ser 9 de julio, es también un día para recordar y crecer en el amor a nuestra Madre la Santísima Virgen María. Ella tiene su casa en la basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, pero desde allí, con sus manos abiertas, cubre con amor todas las regiones del país, su familia, nuestras familias, el corazón de cada uno de nosotros. Con María, encontramos a Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Se dieron cuenta ustedes en el Evangelio que acabamos de escuchar que el Señor empieza agradeciendo al Padre Celestial. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. La actitud de Jesús, humilde de corazón, se expresa también en la gratitud al Padre Celestial. Y si el Hijo de Dios es grato con el Padre Celestial, con más razón usted y yo debemos ser agradecidos. Una persona humilde es una persona agradecida. Es una persona que sabe reconocer lo que recibe de parte de Dios y ponerlo al servicio de los demás. Cultivemos la gratitud. Cultive usted la gratitud en los pequeños detalles de la vida. Una gratitud que se expresa en la relación con los demás y una gratitud que nos lleva a elevar con Jesús una oración agradecida a nuestro Padre Celestial. Muchas veces pedimos, pero es importante que aprendamos de Jesús a agradecer. La actitud humilde de Jesús además da sabiduría. Fuera de ser agradecida, nos da la sabiduría. Es que la sabiduría viene de Dios a través del Espíritu Santo. Qué bello es encontrar personas humildes, sencillas, pequeñas, en la sociedad, en la familia, en todos los ambientes, pero que tienen una gran sabiduría. Esa sabiduría es fruto de la presencia del Espíritu en la vida de los sencillos y de los humildes. ¿Y por qué es así? Porque el Padre Celestial así lo ha querido. Y lo escuchamos hoy de la boca de Jesús. Así te ha parecido mejor, Padre. Revelarse a los sencillos, revelarse a los pequeños, revelarse a los humildes. Por lo tanto, la humildad abre la puerta para que llegue la sabiduría de Dios y reine en nuestro corazón. Y finalmente, la humildad nos hace ir a Jesús. Él nos está diciendo, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y nos propone un discipulado, un discipulado en el corazón humilde de Jesús. Que el Señor, con sus actitudes, nos ayude a cultivar la virtud de la humildad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!